Siguiente partido de juveniles contra cobras Juveniles contra cobras Cobras como saben en color verde con negro Juveniles multicolor Siguiente partido de juveniles contra cobras Siguiente partido de juveniles contra cobras Siguiente partido de juveniles contra cobras ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Termino el segundo periodo 51 Juveniles 5 Cobras 10 12 10 15 15 15 16 16 18 17 18 18 20 Y así se ven No nos quieren agarrar 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera de las cobras! ¡Gracias! 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 Marcador final 106 juveniles contra 11 cobradas 12 12 13 14 15 15 15 15